Vicente Silva y Sergio Vázquez recibieron una condena de 18 y 20 años de prisión respectivamente. Así lo determinó el fallo dictado en este mediodía en el Tribunal Oral Criminal, al ser ambos coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio e incendio que terminó con la vida de Carlos Alberto Nimo, de 64 años, hecho que ocurrió en abril de 2019 en una habitación contigua a la parroquia de Lourdes. La sentencia condenatoria, de manera unánime, firmada por las juezas Luciana Yrigoyentesta, Mariana Jiménez y Alejandra Manis, surge de las pruebas conocidas a lo largo del juicio oral. La resolución alcanzada establece que los imputados discutieron con la víctima y luego lo golpearon. Se sostiene la ejecución de un plan en el que Nimo fue abandonado en su cuarto, malherido de un golpe, le quebró las costillas y seguidamente prendieron fuego la habitación con combustible acelerante. Se consideró que ambos sabían el resultado que buscaban, al trabar la única puerta de salida por dentro, dejando golpeado a Nimo en su interior, con su perrita ladrando y dificultando de esta forma el potencial socorro que pudiera recibir. La condena impuesta, tanto a uno como a otro, resultó inferior a lo solicitado por el fiscal Horacio Sirimarco, quien pretendía una pena de 24 años de cárcel para Silva y 26 para Vázquez. Las defensas oficiales Laura Barbafina y Daniel Surgen pretendían la absolución de sus detenidos o al menos que se tuvieran en cuenta otras circunstancias que permitieran un monto de pena menor. Silva y Vázquez no estuvieron presentes en la sala de audiencias. Desde las unidades carcelarias donde cada uno se encuentra detenido, siguieron la lectura del fallo a través del sistema de videoconferencia. Con relación al incendio, se dio por probado que hubo al menos tres focos distintos e independientes con la presencia de combustible acelerante. Se resaltó que el cuerpo de la víctima presentaba distintos grados de quemaduras en su torso que implicaría un cuarto foco de incendio. También se descarta la posibilidad, planteada por el defensor, que el hombre hubiera muerto antes del incendio. El médico forense, Fabio Gabriele, fue contundente al afirmar que la causa de la muerte no fue por asfixia. Al momento de analizar los atenuantes, se tuvo en cuenta el crónico consumo de alcohol y la situación de indigencia de ambos. En relación a los agravantes, se tuvo en cuenta que hubo desprecio por la vida ajena que se manifestó por el aprovechamiento del estado de indefensión en que se encontraba Nimo, como asimismo la existencia de antecedentes penales que registraran los ahora condenados. En la misma cuestión, se resaltó que la víctima era una buena persona, todos lo querían, resaltándose que la comunidad religiosa de Lourdes hizo una gruta en su honor en la habitación quemada que habitaba. Dos hijas de Carlos Nimo presenciaron el desenlace del juicio oral, presumiéndose que ahora cuentan con cierto alivio al haber sido condenados los responsables de la muerte de su padre, un hombre que vivió momentos difíciles por encontrarse en situación de calle y que luego obtuvo el afecto y simpatía de toda la comunidad religiosa.